El discurso museográfico planteado en torno a las colecciones de Grecia nos permite vislumbrar un enfoque en el que la diversidad sexual y de género emergen a través de un número importante de piezas expuestas. El androcentismo griego se impone en esta sociedad en la que la mujer quedará relegada a la esfera privada del hogar. Será representada por tanto en este tipo de ámbito pero también en otros dedicados a la educación de los hijos o a determinados trabajos. Es el caso de esta píxida o caja de uso femenino en la que aparece con representaciones simbólicas del mundo de las mujeres relativas al matrimonio y a eros. Solo las heteras o cortesanas parecen gozar de cierta libertad. A menudo las vemos representadas junto a los hombres en sus simposios, generalmente amenizándolos con música. Por otra parte, la diversidad de identidades sexuales también está documentada en textos de la época y tiene su reflejo en algunas escenas de la cerámica. Tenemos un ejemplo de intersexualidad en esta leveta nucial de época clásica en la que aparece eros hermafrodita. En el mito, hermafrodito es ese ser total que une los dos sexos. Por su parte, la ambigüedad sexual también se manifiesta en imágenes de la androginia, casi siempre masculina. De nuevo, podemos ver a eros representado con rasgos afeminados en este cántaro de función funeraria realizado en Apulia en el siglo IV a.C. Igualmente numerosos son los ejemplos de travestismo. Tanto en las fuentes escritas como en las imágenes conservadas, la apropiación de vestimenta y modos del otro sexo suele estar relacionada con ritos de paso, con fines eróticos o, en el caso de las mujeres, para conseguir entrar a espacio o a roles que les son vetados. Uno de los ejemplos más singulares son los denominados vasos de los barbudos con parasoles o vasos anacreónticos en referencia a los poemas de danza y canto de anacreonte. Uno de ellos es este estamno de figuras rojas de época clásica en la que vemos como varios hombres van ataviados con indumentaria y peinados femeninos y bailan al ritmo del barbitón, una variante de la lira. Podría tratarse entonces de una escena en la que estos varones durante un simposio imitasen rituales femeninos, por ejemplo, los relacionados con el culto dionisiaco. No debemos pasar por alto la sexualidad homoerótica. Este tipo de relaciones aparecen en muchas escenas y constituyen parte de la formación de los jóvenes. Es el paso de la pubertad a la juventud. Lo vemos en este ejemplo del ánfora en la que un muchacho es cortejado con regalos de dos hombres y aparece rodeado con simbología relativa a la educación. Por tanto, los actuales estudios de género y de sexualidad nos permiten reconocer en la Grecia Antigua comportamientos que en otras culturas aparecen ocultos o menos representados en el registro arqueológico. Aunque las diversas prácticas comentadas no pueden extrapolarse a nuestras relaciones actuales, sí constituyen un claro ejemplo de diversidad entre culturas y épocas y nos ayudan a comprender y a integrar mejor al otro en nuestra sociedad.